Quisiste encontrar Algo mejor que yo Y cuarentena Que nunca sufrí Sé que por miedo A la muerte Porque en ti Vas a recordar Cada vez que me veas Porque que quisiste Fui todo el amor Como puedes mirarlo Y por un hombre Que nunca quisiste Que nunca te habló Y por un hombre Si tienes un amor Que te quería Y si recuerdas Lo que ves que fuimos Para los alegres Por un amigo Que todo te dará Como el cariño Porque eres sencillo Y si te dices Que ya me estoy llorando No vienes a mí Porque no sé Tú debes de entender Que si lloramos Con todo lo que te quise Imposible No vienes a mí 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 ¡Suscríbete!